Creo que están fuertes O así decirlo, están bastante fuertes Ok, si tiene el escudo casi no le hago daño Pero ya sin escudo, es otro cuento, es comida, bueno Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal Ya me conoces, soy tu fanita Pinceladas Tenemos al titán nuevo, Indra Y lo tenemos con estas escopetas Estas escopetas prometen hacer daño de cerca Como todas las escopetas Y medio hacer daño de lejos Porque son de 500 metros Hacen bastante daño, como tú ves, 36k Yo creo que hacen 36k por cada golpe Y la alfa hace 54 Lo que yo pienso, ¿sí? No le estoy metiendo aumento de daño, ojo No le estoy metiendo aumento de daño Sino solamente uno, acá, uno Le pudiera meter dos más de aumento de daño Ojo con eso Para que lo tengas en mente Solamente con una Y me voy a ir a probarlo así ¿Sí? Quiero ver qué sale Ya he jugado tres partidas Y las tres partidas No he podido probar al titán La gente No está jugando Está bajando de liga Ya no sé qué están haciendo Esta sí promete Vamos a ver Tiene mejor pinta Pero no estoy seguro Dios mío Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, gente Tengo miedo Vamos a ver si podemos destruir a este man Yo creo que ya con este golpe lo matamos Listo Joder Este man estaba como de plastilina Bueno, ahí se vivió Joder, ¿cómo que vivió ese man, no? Sorprendido Ya estoy acostumbrado a jugar con mi cuenta de ligas bajas Y estoy sorprendido del daño que hacen estas cosas ¿Qué tiene este? El que vuela Me imagino que es el que vuela Ok, aquí viene un quepoiniano Vamos a retroceder Ok, aquí se activó el escudo Y yo voy a activar Oh, loco Estuvo buena Estuvo buena No sé si ayudará ya O qué hacer Qué hacer Creo que con este perdería la malización Con el pajaraco Ay, le maté el pájaro, gente F ahí en el chat Le maté el pájaro Vamos a ayudar ya Porque este está jugando a las escondidas Y no tengo ganas de De perseguir Porque ni daño hace este kepler Si no sale No le disparo Ay, le voy a matar el kepler Se me olvidaba que Warro Es el juego a las escondidas Ah, aquí llegó este vengativo Dios, mire Que a veces uno se ve Esos jugadores Y no es que yo sea sarcástico Pero es que Abusan Ya, para matar el otro pájaro Hay unos que me están disparando Pero No me importa Listo Y quién es este que me está disparando Ha sido por ti, hermano Toma, toma, toma mi atención Bueno, voy por la baliza Voy por la baliza Como está haciendo daño Las que te ciegan Por lo que veo Ok Bueno Ya no me matan tan fácil Con las que te ciegan Así que el nerfeo Está Está fuerte Para esas armas Pero ya me cegaron Pero vean Son tres titanes Disparándome Con eso Está interesante Está interesante Son tres Pero está interesante Que no me maten Tan fácil Vamos a ver Si podemos sacar Aquí el titán Joder ¿Cómo se dan Esta vaina? Pero fallo mucho ¿Sí? ¿Verdad que le estoy dando? ¿O está balareado Todo el mundo? Ok Está bueno Está interesante esto Vamos a ver Este man Que salte para acá Ahí le estoy activando Uy Le bajo la vía Bastante Ojo Bastante Le bajo la vía Ok Me acerco Y creo que aquí Lo mato Joder Joder Creo que Creo que Subestimé Las armas Estas Creo que están Fuertes Gente Creo que Están fuertes O así decirlo Están bastante Fuertes Ok Si tiene el escudo Casi no le hago Daniel Pero ya Sin escudo Es otro Cuento Es comida Bueno Es comidita Ojo Que es comidita Joder Están fuertes Pero las escopetas Pero las escopetas El titán Lo veo normal El titán Lo veo normal Otro Otro con escopetas Obviamente que me va a matar Vamos a acercarnos Allá A la baliza El face chip Funciona normal Como siempre No me jodas la vida No me jodas la vida Living legend Joder Este titán Ahora si me da miedo Pero son las armas Son las armas No nos caigamos a poder Que son las armas Que están fuertes Vamos a ver Este que salió aquí Joder De dos De tres golpes Creo que lo maté Loco Joder Esto Esto está Esto está demasiado chetado Pero de cerca Porque de lejos Vi que no hacían daño Oh Oh my god Esto está fuerte Gente Esto está fuerte Esto está fuerte Bastante Bastante fuerte ¿Qué opinas tú De lo que acabas de ver? Ojo Utilizándolo por primera vez Sin Ojo Y sin módulos De hacer daño Esas escopetas Como pegan No me jodas la vida No tengo módulos De hacer daño Gente Que es lo que Le puedo colocar Más módulos De hacer más daño Joder Y debería hacer Mucho más daño Creo que me voy a acabar Con este titán No mentira No sé Qué pasó con la cinta Al final Le bajaron Más estadísticas Puede ser Que estas tres escopetas Funcione bien En el minus Pero esto Me ha dejado Sin palabras No puedo Recuperar la baliza O defenderla Si estoy en face Con este titán Pero Destruyó A un revenant En dos Tres golpes Y a un titán En una carga Estoy anorado No sé qué decir De verdad Está muy fuerte Están muy fuerte Esas escopetas Porque es que No tengo daño O sea Tengo solamente Un módulo de daño No tengo más Nada de daño Así que Si le coloco A esto Más daño Debería de hacer Mucho más daño Estoy sorprendido Bueno gente Espero que les haya gustado Este gameplay De verdad Que No sé qué decirles Bye bye